... Pero qué otra cosa poder hacer. De repente el tema en la entrevista que sigue... Ahora no va a aplicar muchas cosas. Y por último, Sergio, de 28 años de Montevideo, y se ha estimado, lo miro siempre, a veces hago zapping, y me enteré que un colega de ustedes está delicado, y estaría bueno que tuviera alguna palabra de aliento, el minuano firma. Bueno, Sergio, justamente hacíamos referencia a Omar Gutiérrez. Le agradecemos igual que lo diga, pero nosotros, por supuesto, que lo llevamos a Omar en el corazón, porque tenemos una excelentísima relación con él. Bien, ¿con quién estamos? Con el maestro Rubén Sedeño. Bienvenido, maestro. Hola, ¿cómo estás? Pero yo no soy maestro todavía. Bueno, mucha gente que lo sigue le dice así. No, yo prefiero que no me lo digan porque hay veces que le dicen a uno maestro, pero es por un sentido de autoridad. Y la verdad es que en la metafísica nosotros estamos en contra de la autoridad. Que cada quien sea maestro de sí mismo. Permítame un instante, para que la gente que no lo conoce... Sí, sí, me encanta. Uno aprende. No, no aprende. Ya empezamos. Rubén Sedeño nació en Caracas en 1952, profesor ejecutante de canto, graduado, compositor con más de 50 obras estrenadas, grabadas y publicadas. Ha escrito más de 250 libros publicados por múltiples editoriales. Aprendió metafísica y la ciencia espiritual directamente de Connie Méndez en Caracas. En la Fraternidad Rosa Cruz, Max Heindel, en Ollansay, en California. La Sociedad Teosófica de Caracas, bueno, en la India. Estoy salteando algunas cosas. Es uno de los escritores metafísicos más conocidos en el ámbito filosófico metafísico del mundo hispano. Productor de incontables CD con composiciones y meditaciones. Se ha alimentado de las fuentes del saber que ha hallado viajando en países de los cinco continentes. Conferenciante desde 1900... O conferencista desde 1969. Ha grabado documentales en zonas arqueológicas de la China, el Tibet, el Nepal, la India, Grecia, Egipto, Israel, Europa, América. Ha recibido reconocimientos de organizaciones gubernamentales. Y antes de la pausa le preguntaba a Rubén Sedeño dónde vive y me dijo en el mundo. Sí, en el mundo, en realidad. Paso una temporada pues en Europa y dando conferencias allí. Y otras temporadas en Norteamérica, dando conferencias a todos los países que están hacia el norte de nuestro continente. Y otra temporada en Argentina donde cubro pues los países que están en el cono sur. Esa es mi vida. Ya he dado dos conferencias acá en Uruguay desde la semana pasada. El domingo en Montevideo. El martes en Punta del Este. Mañana habrá otra acá en Montevideo. Y usted sabe mejor que nosotros que cuando alguien lo ve en televisión es probable que por primera vez va a escuchar algo de metafísica con relativa profundidad. Es decir, es una palabra que ha oído hablar de ella, pero como además no está en la currícula oficial de las universidades de estas latitudes, le pienso que comencemos por ahí, por algo de repente muy elemental para usted, pero de qué hablamos cuando hablamos de metafísica. No es tan elemental. Fíjate tú, cada vez que me toca definir la palabra metafísica, la verdad es que veo que es tan maravilloso, tan profundo. Es todo lo que va más allá de lo físico, lo que no se ve, lo que no se toca, pero que nadie tiene dudas de que existe. Por ejemplo, el amor. El amor no es físico. Vemos manifestaciones del amor a través de un beso, de un cariño, pero el amor no es físico. Nadie lo ha visto tomándose un café con leche en una esquina al café. Igual al, perdón, al amor. Igualmente la fe, igualmente la buena voluntad, igualmente el poder mental. Y de esas cosas que yo me ocupo, del poder de la mente, que la mente es algo que produce maravillas. Maravillas tu estado económico, el estar tú aquí en los medios de comunicación, eso es producto de tu estado mental. Si tú hubieras pensado lo contrario, que estar arruinado, que no sirves para nada, que eres un pobre hombre, que no estuvieras. Entonces, ese poder mental existe, es real, pero no se ve y actúa. Y actúa para la gente, para hacerla rica o para hacerla pobre, para hacerla exitosa o para hacerla un desgraciado. ¿Verdad? Entonces, yo me ocupo en las enseñanzas metafísicas de instruir a la gente de cómo manejar esos poderes que existen, que no se ven. Por eso se le dice metafísica. Meto quiere, el prefijo meta quiere decir más allá, más allá de la física. Les enseño a la gente cómo utilizar esos poderes para su propio beneficio. Es algo que está muy de moda en todas partes, porque por eso vivo viajando en todos los sitios. La gente ha comprobado, y la ciencia también, que los poderes mentales son totalmente radicales en el proceso de curación de una persona, por ejemplo, en el éxito de una empresa. Tú no puedes meterte en una empresa. Pensar negativo es que te vaya bien, eso no existe. Tienes que pensar positivo. Hay personas que hasta el SIDA se lo han podido curar con actitudes mentales, son esas curaciones que los médicos no les encuentran explicación, y ante las hojas de reporte médico, ponen un interrogante, no saben cómo se curó. Y se ha demostrado, porque se han hecho investigaciones, ya paralela a la parte médica, que es el poder de la mente el que puede producir eso que llamamos, entre comillas, milagro. Últimamente mucha gente se prepara, da clases, es profesor de metafísica, ayuda a la gente. ¿Cómo se hace? ¿Se estudia? ¿Dónde se prepara alguien para ser profesor de metafísica? Mira, la metafísica actualmente, la que nosotros enseñamos, porque hay dos metafísicas, una universitaria, que es la que es filosófica, Aristóteles, Platón, y todo esto, que no es nada práctica, sino especulativa mentalmente, para pensar y sacar teorías y todo esto. La de nosotros es totalmente práctica. O sea, tú la estudias y aprendes cómo ser positiva, y cómo arreglar tus problemas, tus problemas sentimentales, tus problemas económicos. Esta metafísica que yo enseño, no se aprende a nivel universitario. Uno comienza por cursos, aquí en el Uruguay, en casi todo el Uruguay, se dan cursos, tenemos una página web, metafisicacedecentral.com, y allí consiguen todas las clases de metafísica que hay en el Uruguay, y del mundo entero también. Vas tomando tus cursos, primero de principiante, después luego sigues avanzando, nosotros le damos cursos de instructores, y así la gente poco a poco se va preparando. ¿Quién los nombra? La gente se autonombra, porque la metafísica es muy práctica en ese sentido. Si tú eres buen maestro de metafísica, te seguirá un gentío. Y si eres malo, no te sigue nadie. Si los especula, nosotros no cobramos por las clases, pero hay personas que especulan cobrando sumas de dinero extraordinarias, no les va nadie. Otros que no cobramos, por ejemplo, mi persona, yo tengo aquí, ¿cuánto? Dieciséis años viniendo a dar clases de metafísica al Uruguay, jamás he cobrado un centavo, mis clases van, no sé, novecientas, mil quinientas personas, y todo el mundo tiene la oportunidad de aprender gratuitamente. ¿Se dedica a otra cosa aparte usted de la metafísica? Bueno, es que yo no me dedico a la metafísica, yo soy músico, yo soy profesor de canto, de historia de la música, de teoría Solfeo con métodos contemporáneos, y mi último cargo fue subdirector del mejor conservatorio de Venezuela, en Caracas. Pero tenía tantas invitaciones para dar clases de metafísica, que bueno que tuve que dejar el conservatorio y lanzarme a la calle, hacer esto que estoy haciendo, además, era el sueño de toda mi vida, dedicarme completamente a instruir sobre metafísica. Ahora, una curiosidad, si no cobra los cursos, ¿cómo hace? ¿De qué vive? ¿De qué vivo? Bueno, yo soy compositor, tengo obras importantes, por ejemplo, la misa que se canta en Venezuela, es la misa que yo he compuesto, la cantata Bolívar, que es el héroe, y como aquí es Artigas, el gran héroe de la independencia de Yasimón Bolívar, pues la cantata es mía. Eso genera derechos. Claro, y no solamente eso, tengo doscientos noventa libros, que he escrito, que me dan derechos de autor, no es mucho, no es mucho, pero yo con eso, viviendo módicamente, manejándome sin hacer gastos excesivos, además, los países que me invitan, me pagan los pasajes, yo no los tengo que pagar, y bueno, y ahí voy, este, llevando la vida, porque, es como una vocación, es como un apostolado, yo lo quería hacer, y me lancé a la vida a hacerlo. Y el tema de la metafísica, usted dice que se puede estudiar, y luego estudiar en los cursos. Pero se estudia que leyendo, se estudia por escrito, o a través de ejercicios. Ya va. La metafísica, se estudia primero, nada, tú agarras los libros, aquí en todo el Uruguay, venden los libros de Connie Méndez, también venden los libritos míos, y puede la gente comprarse un librito, e írselo leyendo. Luego busca los cursos, en los cursos aprende mucho más. Luego tenemos ejercicios, tenemos cursos de capacitación, y montones de cursos más. Entonces la gente va progresando, hasta que llega un momento, donde está apta para enseñar. Y como lo dije antes, la persona misma es la que decide, yo creo que yo estoy apto, para enseñar metafísica, y se lanza. Y ya el público dirá, si sirve o no sirve.